En Arequipa se confirmó la segunda víctima mortal de la gripe AH1N1. Se trata de una paciente de 39 años que padecía fibrosis pulmonar, enfermedad que aceleró su deceso. Los muertos por la nueva influencia en el país serían más, dado que existe un subregistro que pasa inadvertido. Se confirmó que de los tres pacientes fallecidos este lunes en Arequipa, uno de ellos se debió a la gripe AH1N1. El gerente regional de salud señaló que el incremento de personas fallecidas a raíz del nuevo virus de la influenza los obliga a trabajar aún más para mitigar los contagios. Hay un fallecido que es positivo. Es una persona de 39 años, pero desgraciadamente tenía fibrosis pulmonar. Entonces, como ustedes saben, la concomitancia de cualquier otro cuadro severo puede agravar el curso de la enfermedad. Él es de residente de Moliendo y hemos tenido un fallecimiento de una niña de seis años que ha sido referida de Moquegua y de una señora gestante de Puno. Los tres fallecimientos han ocurrido en la seguridad social. Hoy día hemos hecho una nueva revaluación para ver ya un plan de contingencia en segunda instancia, para ver cómo nos vamos a organizar para atender esta segunda fase del problema. Explicó que en la región 78 personas tienen la gripe AH1N1 e indicó que cada vez que envían muestras, el 50% de estas resultan positivas por el descuido de las personas. Por ello exhortó a que sean disciplinados en seguir las recomendaciones. Nosotros ya hemos mandado más de 500 muestras a Lima. De esas estamos hasta la fecha 78 muestras positivas. Pero lo que hay que destacar para que sepa el público es que la mitad de las muestras que enviamos y nos responde, por fecha resultan positivas. Asimismo informó que han adquirido 3.500 tratamientos contra la influenza humana. Además, designarán en cada hospital espacios exclusivos para tratar las ciras, porque los consultorios necesitan atender otras enfermedades. ¡Gracias!